Fica Fioretti, cerca del área, devuelve una pelota a Saboy, pantuando María Rojito, batía el final, ¡Gol! 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 ¡Se estremece el estadio de Río Trey! ¡En Patavocas! ¡Ángel Crono entre Rojas! ¡Boca 1, Central 1! ¡Rojito se empezó el partido! ¡A los 34 minutos del segundo tiempo! ¡A los 34 minutos del segundo tiempo! ¡A los 34 minutos del segundo tiempo! ¡A los 35 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 minutos del segundo tiempo!